Si alguien está tomando alguna cosita, pues que levante la copita, el trago, lo que se está tomando, que brinde y salud para todos. Y aunque llores, y aunque llores, nunca voy a regresar, voy a olvidarte, voy a lograrlo, y aunque llores, nunca voy a regresar, nunca me creí, sé, cuando dije ya no mal, hoy tienes mi adiós, mi despedida. Pasadín, Diego de los dos, ay, voy a olvidarte.